Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más a nuestro canal. Yo soy Carmen y esto es Dando la Nota. En el vídeo de hoy vamos a jugar a un juego muy divertido. Vamos a jugar a hacer ecos. Pero, ¿sabéis qué es el eco? El eco se produce cuando las ondas sonoras de las que hablamos en el vídeo anterior chocan contra un objeto, como por ejemplo las paredes de una cueva, y rebotan volviendo hasta nuestros oídos. Así, el eco hace que los sonidos suenen de forma repetida. ¿Queréis escuchar un ejemplo? ¡Súper bien! ¿Lo habéis escuchado? Es muy fácil escuchar el eco cuando entramos en una cueva o en una habitación con muy pocos muebles. Y ahora que ya sabemos qué es el eco, mi amigo Marcos y yo vamos a jugar a un juego muy muy divertido. ¿Queréis jugar con nosotros? Solo tenéis que repetir con Marcos todo lo que yo haga, pero siempre, siempre siguiendo el ritmo de la música. ¿Estáis preparados? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!